hola queridos seguidores de mi canal en youtube en este vídeo les voy a estar compartiendo la preparación de un delicioso estofado que se hace en cocción lenta voy a estar utilizando carne de cordero allí está el nombre miren ve aquí ya tengo lista la carne le saqué un poquito de grasa que trae en esta parte de acá ustedes saben que siempre la carne de cordero tiene un olor peculiar entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a condimentar muy bien si ustedes desean solamente utilicen sal y pimienta pero yo lo voy a estar agregando le voy a estar agregando comino ajo en polvo si deseas utilice el ajo fresco pimienta negra y sal voy a utilizar la sal rosada le vamos a agregar ahí pimienta al gusto de cada persona lo mismo las pales vamos a agregarle aquí el ajo y el comino esto lo vamos a hacer por ambos lados y después vamos a frotar un poco con las manos ok bueno ya que lo hemos rotado un poco con las manos y el ajo fresco pimienta que tenemos pues frotado un poco por ambos lados este esto también si desean lo pueden hacer con carne de res la carne que sea para para guisar queda muy rico bueno ya tengo todo listo los ingredientes para esta preparación de el estofado de carne de cordero en esta oportunidad también se puede hacer con carne de res queda muy bien como les dije vamos a estar utilizando yo tengo aquí una zanahoria grande que la he pelado y la he picado así en forma sesgada tengo una una cebolla grande picada en cuadros tenemos aquí como cuatro ramas de apio las cuales he picado de esta forma vamos a usar también una pieza de poro yo tenía una congelada porque no siempre se encuentra en el supermercado vamos a estar condimentando con cominos ajos sal y pimienta al gusto aquí tengo yo el ajo triturado para hacer el guiso las hierbas aromáticas que voy a utilizar son el romero y el tomillo vamos a agregar a esta preparación que es lo que le va a dar el sabor verdaderamente es una buena taza de vino el vino que ustedes tengan eso lo utilizan puede ser una taza a dos tazas dependiendo qué cantidad de carne van a hacer o qué tanto les guste a ustedes aquí tenemos caldo que puede ser caldo de pollo o sino caldo de carne no hay ningún problema no varía el sabor de esta preparación si tienen caldo de res perfecto si no tienen caldo de res ni de pollo utilicen agua tenemos aquí para el final agregarle un poco de alberjitas no se le agregan de un principio porque si no todas se van a desbaratar tenemos ajos triturados por acá la carne en el tiempo que estuve listo los demás ingredientes se estuvo marinando para que coja más sabor y siempre que yo preparo estofados me gusta preparar una ensalada de apio o si no una ensalada de palta o si no ensalada de verduras frescas la ensalada que ustedes deseen hacer siempre recuerden toda comida debe ir acompañada de una buena ensalada y también me encanta sancochar estos choclos peruanos miren que son grandotes el choclo cusqueño por este lado tenemos la olla que ya la puse a calentar y vamos a empezar con esta preparación la olla tienen que estar bien caliente bueno todavía le falta un poquito bueno ahora si ya está vamos a agregarle un poco de aceite vamos a poner aquí sellar la carne y y Gracias por ver el video. 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 A mí me encantan las cosas con ajo. Ahora vamos a agregarle, estas hierbitas son de mi jardín, romero, tomillo, al gusto. Vamos a agregarle el vino. Como les digo, es al gusto de ustedes. Yo lo voy a echar así como un vaso grande. Esto es lo que le va a dar el sabor a este estofado. Vamos a esperar que se evapore el alcohol, unos 10 minutos. Vamos a agregarle aquí un poco de sal. Ahora vamos a agregarle agua o caldo. Caldo es mejor. Ahí que lo cubra. Y vamos a dejar que esto cocine una hora, dos horas, hasta que veamos que la carne se quiera deshacer. Que quede bien suavecita. Yo le voy a dar una hora, cuando es carne de res, esto puede demorar hasta 4 horas. Bueno, le bajamos el fuego, dejamos en cocción lenta. Yo les voy a decir después que tiempo tomó, hasta que ya esté el estofado. Han pasado como dos horas, esto puede tardar hasta 3, 4 horas, dependiendo el tiempo que ustedes lo quieran dejar que se cocine. Ahí la cocción lenta se va cocinando, se va haciendo. Siempre tenemos que estar chequeando, no descuidarnos, porque estas ollas siempre tienden a pegarse en el fondo. Ahí nosotros vamos. Lo interesante de este plato es que la carne tiene que quedar como que se deshace. Bueno, ya son como dos horas, como les dije. El juguito se va concentrando, si desean o dejan que cocinar más tiempo. Yo lo voy a dejar 15 minutos más. Miren, la carne está bien suavecita. A veces la carne de res puede demorar un poco más. Ustedes lo van a hacer al punto que ustedes quieran. Ahí cocción lenta, no se apuren. Estas preparaciones son así, un poco tardadas, se demoran. Y los resultados son los que uno espera. Bueno, vamos a agregarle aquí las albergitas. Si no le gusta mucho el colorcito oscuro que tiene esta preparación, pueden agregarle un poquito de color, no hay problema. No le cambia el sabor para nada. Al contrario, pueden utilizar ese que tiene culantro y achiote o el que tengan, ¿no? Ya le comprobamos el punto de sal, a ver que le hace falta, ustedes se lo agregan. Quince minutos más y les voy a mostrar cómo es que lo voy a servir. He preparado una ensalada, siempre lo tengo ya listo cuando ya va a estar el almuerzo, la cena, lo que vayan a hacer. He puesto lechugas que viene mixa con arugula, la estacol roja, tiene también espinacas, baby espinaca. He agregado como cinco rabanitos, un pedazo de pepinillo, un tomate así en cuartos y también una palta. Lo único que hago aquí yo es agregar un poco de aceite de oliva, el extra virgen, sal y pimienta al gusto y jugo de limón. Bueno, queridos seguidores, yo ya me despido. Mire, ve cómo queda este delicioso estofado, en esta ocasión fue de cordero. Preparé un arroz con quinoa, espero que les guste, nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye. Qué rico es el choclo peruano, el choclo cusqueño. ¡Gracias! 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 Un saludo. Bueno, nada más para que vean cómo quedó esto. Por este lado, vale, por este lado. Bien, necesita cuchillo. Cuchillo.